hola viajeros bienvenidos de nuevo al canal aunque estoy en medio de la transpirenaica hoy he decidido parar aquí para grabar y dedicarle un rato a vicky y mostraros la preparación off road porque hace ya un año que os presenté en el van tour extendido el interior y enumeré la serie de cosas que quedan por hacer a lo largo de estos 12 meses la verdad es que ha avanzado muchísimo y ahora creo que ya puedo enseñaros todo lo que os dije que pondría y las otras cosas que no había pensado y que al final decidí ponerle vamos allá empecemos por la parte delantera en el van tour os mostraba que ya estaba instaladas dos cosas que me parecen básicas que son los protectores de carter y transfer y unos neumáticos más preparados para hacer 4x4 que en este caso son de la medida 245 75 r16 hasta aquí nada nuevo no vamos a por todo lo que quedaba por hacer mi idea inicial era sólo poner el winch o cabrestante y las luces de larga distancia pero como veis he tenido que poner otras cosas aunque inicialmente había valorado otras opciones la empresa rodamón que es quien me ha instalado todos los componentes que os voy a enseñar hoy me recomendó que usara el de la marca warn básicamente es el que ellos instalan pero también me lo recomendaron por su fiabilidad su durabilidad y también por la disponibilidad de repuestos en caso de necesitarlos en cualquier lugar del mundo el día que necesita auto rescatarme o ayudar a alguien me gustaría que esto funcione correctamente me gusta mucho como lo han instalado porque queda muy bien integrado y también porque han añadido un desconector adicional para aislar todo lo que es la batería de la camperización de las baterías del vehículo que es de donde recibe energía el winch y así me aseguro de no dañar ni gastar la batería del habitáculo cuando necesite rescatarme o ayudar a alguien sigamos ahora por una de las cosas que no había pensado poner y que me alegré muchísimo de haber puesto en la primera etapa de la transpirenaica porque me dio un fallo de motor y tuvieron que arrastrarme para poder salir de donde estaba y es básicamente esta argolla esta argolla de tiro básicamente es un punto de anclaje para que cuando tengan que rescatarme como ese día puedan tirar fuerte y no tengan que hacerlo a través del cable del winch a pesar de haber tenido que instalar la defensa la argolla de tiro original de la furgoneta sigue operativa pero si comparamos la que me instaló rodamón me parece muchísimo más robusta y también es más grande que pasan los grilletes y demás por esta no así que muy contento de tener esto incorporado bueno después de esta visita inesperada vamos a seguir con la defensa que es un componente que no tenía pensado poner que no quería poner pero que he tenido que poner por obligación porque pues porque básicamente sin ella no podía homologar según entendía al hablar con el ingeniero vicky por fecha de matriculación está afectada por una actualización de la norma de protección al peatón que indica que no puede sobresalir nada del morro y por desgracia el winch y largo ya sobresalen aunque sea un poco y por eso he tenido que poner la defensa ya que sin ella no podía homologar así que esta es la única ventaja que le veo y en cuanto a desventajas creo que tiene tres y muy grandes además la primera es que quita ángulo de entrada la segunda es que en caso de choque frontal la defensa no aguantaría y rompería todo el morro de vicky y esto es principalmente porque va sujeta al vehículo con estos soportes y porque al ser un tubo dudo que se doble y con el impacto se meterá hacia dentro del motor y la tercera desventaja que es la menos preocupante es que añade peso a vicky que entre la camperización y todos los componentes que le he puesto para la preparación 4x4 pues ya va un poco justita y para acabar ya con la parte delantera de vicky lo único que me falta comentaros es las luces de larga distancia que le he instalado básicamente la primera vez que conduje a vicky de noche me di cuenta que las luces originales no acaban de alumbrar todo lo que me gustaría y tenía clarísimo que quería poner unos faros de larga distancia en todos mis coches llevaba unos faros cibie de mi padre que los llevaba cuando era joven y de todas las opciones que hay que os aseguro que son muchísimas cosas pues finalmente me decidí por los cibie led para seguir con la misma línea que mis coches estoy muy contento de cómo quedan pero no os puedo decir si van bien o no porque todavía no los he probado así que os lo voy a compartir en otro vídeo y hasta aquí la parte delantera de vicky y vamos a seguir por el lateral que lo haré mañana porque empieza a haber mucho frío está oscureciendo y tengo hambre bueno y buenos días no esperaba despertar así en absoluto muy buenos días vamos a seguir con el vídeo donde lo dejé ayer que era para empezar con el lateral y os voy a explicar lo que he hecho aquí vamos allá vale pues aquí en el lateral he hecho básicamente las tres cosas que os comentaba en el van tour que son los rock sliders para proteger un poco más los laterales poder tener un anclaje del gato high lift y evitar dañar la chapa por por abajo luego también me han añadido una ballesta más porque había quedado bastante baja la furgo después de la camperización porque le hemos añadido mucho peso y cuando hacía caminos la verdad es que notaba que no acaba de ir del todo bien la suspensión el hecho de haber instalado este kit de altura ha hecho que la furgoneta levantará un poco más de lo esperado tiene que bajar pero todavía está todo muy nuevo y esto me ha obligado a instalar otro componente que no esperaba que os lo explico ahora cuando vayamos a la parte trasera y luego también lo que he hecho ha sido proteger el resto de componentes importantes de los bajos de vicky que son básicamente el depósito y el diferencial que como veis está muy expuesto vale aquí en la parte trasera como veis hay muchas chuches que no tenía pensado instalar pero vayamos por partes primero la barra en tiempotramiento porque he tenido que ponerla pues por lo mismo que la defensa en la parte delantera la razón es porque según normativa el parachoques no puede estar a más de 55 centímetros del suelo del suelo del suelo y después de instalar el kit de altura había quedado unos 7 centímetros más arriba ventajas básicamente que gracias a ella pude homologar desventajas dos y bastante grandes también la primera es que añade peso y la segunda es que quita bastante ángulo de salida de hecho como os decía al principio estoy a mitad de la transpirinaica y básicamente en alguno de los tramos que he pasado he hecho algún que otro toque con la barra pero bueno lo que hay digamos vale sigamos ahora con la configuración de los soportes de las dos puertas inicialmente quería poner una rueda a cada lado porque quería instalar un depósito de gasoil adicional en el lugar original de la rueda de repuesto porque no lo he hecho básicamente por cuatro razones la primera porque tenía que diseñarse a medida y esto se me iba de presupuesto la segunda porque había que modificar cosas que todavía están cubiertas por la garantía y no quería y no quería perderlas tercero por temas de homologación otra vez y cuarto por temas de peso porque como os decía al principio entre camperización y todo lo que le he puesto fuera vi que ya va un poco justa entonces la configuración que veis para la puerta izquierda es básicamente que he instalado una rueda de repuesto adicional que luego explicaré cómo he conseguido mantener la sexta rueda en la posición original a pesar de haber incrementado la medida a través de estas imágenes intentar explicaros cómo conseguí meter la rueda de 245 75 r16 en el sitio de la medida original que era de 225 75 r16 el principal problema que tenía es que al ser la rueda más grande no tenía fuerza para meterla yo solo porque iba demasiado justa y chocaba con el chasis y otros puntos del soporte con la ayuda de mi padre lo que hice fue añadir una extensión al anclaje del soporte original para bajarlo un poco y crear más espacio para la rueda que tiene una medida mayor y básicamente esta rueda está tan arriba también por temas de normativa porque según lo que entendí desde las luces traseras hacia el interior tiene que haber un ángulo específico con lo cual si ponía la rueda aquí abajo pues no cumplía el hecho de tenerla aquí arriba lo que me ha permitido también es aprovechar este espacio para colgar dos jerry cans de 10 litros que me ayudan parcialmente a cubrir el hecho de no haber podido instalar el depósito adicional debajo vamos a por la otra puerta vale en este lado sí que llevo lo que había pensado básicamente las planchas para salir del barro o desatacarme desatacarme o desatascarme de donde me atasque y también soporte para el gato high lift que prefería ponerlo fuera y también un soporte para el gato high lift que sólo podía poner fuera porque dentro ya no me queda espacio que más con el fin de aprovechar al máximo esta estructura pues rodamón lo que hizo fue diseñar un soporte adicional para poder meter un jerry can que sumando estos 20 litros con estos otros 20 dan un total de 40 que representan más o menos la mitad un poco menos de la capacidad del depósito que habría podido poner en el en el sitio original de la rueda de repuesto y hasta aquí el vídeo de la preparación 4x4 de vicky espero que os haya gustado y si es así os animo a suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras aventuras sin gluten por el mundo os veo en el próximo vídeo y y y y y y